¿Me puedes ver? Eva, ¿qué haces ahí? ¿Cómo saben mi nombre? ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¿Pero por qué esa cara? Estoy bien. Eres mala mintiendo. La próxima vez pide permiso, ¿ok? Perdón, dije cuidado. Sí, claro. Además, tú te me estás atravesando. Mucho gusto, Max. No, 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 no. ¿Lo has pintado tú? Oh, wow. ¿Adivino? Sí, sí. Tengo superpoderes y no tiene nada que ver con caballos con un par de tarros de pintura. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Sí, algo abstracto. No, no, no. No sé, no sé, no sé. Me imagino que quisiera una plaga, ¿no? Pero no importa, son solamente periposas. Sí importa. Yo soy alérgico. Hola, yo soy Tranqui. Hola. No me puedo mojar. Sí, si entro en contacto con el agua, hago cortocircuito. Baja esa música. Perdón, no quise. Estaba durmiendo. Me quedé esta tarde estudiando para un examen. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Cali. Dile a tu nueva amiga que me quedé esta tarde estudiando para un examen. Mi dedo. Ay, lo siento. ¿Te lastimaste? No. Es que a él le encanta gritar cada vez que le fracturan el dedo. Lo siento. No te preocupes. Déjalo así. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.